Han pasado unos minutos y ese flujo esperanzador de votantes ha disminuido considerablemente, como ustedes pueden ver. Esperemos que solo sea una parte de la intermitencia que se puede presentar en el flujo de votación, pero que más adelante tengamos un mayor número de personas decididas a consignar su voto en estas elecciones presidenciales.